Ok, good evening, buenas tardes, agradezco mucho Leslie tu presencia en la tarde de hoy. Como ya sabían, pues hoy es la sesión reprogramada de la semana anterior, donde no pudimos tenerla debido a que se cruzó con algo que los líderes de la ficha tenían que hacer con ustedes, entonces por eso me tocó ceder el espacio. Sin embargo, pues lo primero que voy a comentar es lo siguiente. La sesión anterior, de hace 15 días, yo les había dicho que para esta última actividad de proyecto, actividad de aprendizaje, había tres evidencias, pero que yo no sabía realmente si podía quitar alguna de ellas para dejarles dos, como siempre se venía trabajando, digamos como para tratar de acelerar el proceso con ustedes, y no recargarlos con tantas evidencias ya en esta parte última, como veremos trabajando. Entonces de ese grupo de tres evidencias, ya la semana esa en que estuvimos, hace 15 días se explicó la evidencia de documento escrito. Hoy voy a explicar la evidencia video, que es el video final ya como tal que van a enviar. Y en el espacio de los que dice foro, allí pues vamos ahora, como tal no vamos a desarrollar la evidencia como la pide la guía, sino que yo les voy a pedir, como en algunos momentos les pedí, que para no dejar el espacio en blanco, pues vamos a publicar algo que ya tengamos previamente realizado, ya que no pude, o no me dieron como esa autorización para de pronto bajar la evidencia, sin embargo, pues la vamos a manejar así. Vamos nada más a trabajar con las dos primeras. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para retomar esa parte de la guía y pues recordar lo que se había visto la vez pasada, pues lo que se pidió hacer y lo que se va a hacer en esta ocasión. Bueno, ya estás viendo ahí, me imagino, la parte de la plataforma, entonces, ya ustedes saben, pues, que estamos trabajando en la fase 2, que es la fase de elaborar piezas gráficas, en la parte de la actividad de proyecto 6, ¿cierto? Y dentro de esa actividad de proyecto 6 estamos trabajando la guía de aprendizaje número 7. Y conmigo, pues ya sabemos que para esta última guía de aprendizaje hay tres evidencias, la evidencia de documento escrito, que ya yo la expliqué anteriormente, la evidencia de video, que es la que voy a explicar hoy, y lo que les voy a pedir que coloquen dentro del foro, para que esta evidencia como tal, vuelvo y se lo repito a las personas que vayan a ver la grabación, esta evidencia del foro no tienen que realizarla teniendo en cuenta como lo pide la guía, sino que simplemente, pues, vamos, va a estar abierta, pero ustedes van a colocar ahí algo que yo les voy a mencionar ahora más adelante. Bueno, vamos directamente a la guía de aprendizaje, que ya tengo previamente abierta, que es la número 7. Recordemos que la vez anterior yo les expliqué la evidencia de, llamada documento escrito, donde tenían que escribir o crear, más bien, un personal statement. En esa sesión que tuvimos, yo expliqué todo lo que tenía que ver con personal statement, teniendo en cuenta lo que aparece en el material. Se explicó cómo se hace, qué hay que tener en cuenta, qué preguntas tener en cuenta para respondernos, más no para realizar el documento escrito, ya que el documento tiene una estructura específica y ya algunos compañeros han estado enviándolas y lo han hecho muy bien. Entonces, este es, digamos, como la última parte. Recuerden que yo les mostré qué material, en dónde estaba el material a estudiar y eso deben tenerlo muy en cuenta. Para poder realizar esta evidencia, es obligatorio, pues, manejarlo en Level 8, el material Level 8, y dentro de ese Level 8 había unos topics específicos que yo mencioné. Entonces, ya esta parte, pues, no nos vamos a detener aquí y vamos a ir directamente a explicar la evidencia a video. Ya durante todo el programa nosotros hemos grabado diferentes videos, ¿cierto? En la primera, nuestra primera vez, grabamos una video presentación donde ustedes tenían que presentar a un familiar o un amigo. Después tuvieron que hacer ustedes una video entrevista virtual donde ustedes respondían unas preguntas. Después tuvieron que hacer una evidencia que se llamaba presentación donde tenían que hablar de un lugar turístico, ¿cierto? Y así hemos venido trabajando con audios, con videos, y ya para ustedes esto no es nada nuevo. Entonces, digamos que como evidencia final, para el área de inglés, ustedes van a tener que finalizar enviándome un nuevo video. Recuerden que cuando ustedes graban los videos, además del video, ustedes tienen que enviarme también el texto del video o el script. Y, pues, retomando eso, recuerden que yo pido el video en PDF o en Word porque yo usualmente a ustedes les subrayo los errores que encuentren pronunciación. Entonces, no olviden que además del video, ya sea un link de YouTube o subir el video directamente, tienen que enviarme el texto. Entonces, hasta ahí, digamos que todo claro. ¿En qué va a consistir este video o este video? ¿Qué dice la guía de aprendizaje? Vamos a leer esa parte porque es muy importante para poder dejarlo claro. Bueno, la guía dice el cambio constante es una realidad en todas las áreas, sea el área de ustedes, de medios gráficos, el área de ingeniería, el área médica, el área educativa. El cambio es todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo hay tecnologías diferentes y muchas herramientas nuevas que con el tiempo tenemos a las que tenemos que adaptarnos y que tenemos que conocer, pues, dependiendo de nuestra área de trabajo para poder estar al día, ¿cierto? Para no quedarnos atrás. Tanto para los organismos como para las empresas y así en su entorno se altera la forma de evolucionar con condiciones cambiantes del mercado que pueden hacer que las ofertas de productos y servicios mejoren. Entonces, usualmente la tecnología lo que nos va a ayudar, pues, esos cambios, digamos, tecnológicos que nos van a ayudar a que nuestro trabajo, pues, sea un poco mejor, podremos brindarle mejores experiencias a nuestros clientes o a nuestras empresas, ¿cierto? Entonces, aquí nos ponen un ejemplo, dicen que una de las tecnologías de cambio más rápido es la tecnología móvil, que dice que afecta directamente la forma en que las empresas llevan a cabo sus operaciones y los productos y servicios que ofrecen en el ecosistema empresarial actual. Entonces, dicen, por lo tanto, es útil que las empresas comprendan las fuerzas generales detrás de este cambio tecnológico. Pongamos un ejemplo, una persona que se dedica a crear contenido, ¿cierto? Tiene que siempre tratar de estar al día con cámaras que puedan grabar la mejor forma, digamos, algo por el estilo. La forma de editar videos, de incluirles cosas, sonidos, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo con esta parte, ¿qué nos dice la guía? De acuerdo con lo anterior y el material de estudio, usted va a tener que hacer un video sobre qué. Aquí está la clave. Aspectos que desde su actividad laboral o programa de formación pueden evolucionar de acuerdo con el uso de la tecnología o aparición de nuevas herramientas innovadoras. Entonces, de acuerdo, desde su actividad laboral o programa de formación, es decir, desde la parte de desarrollo de medios visuales, ¿cierto? Entonces, eso es en sí lo que tienen que tener en cuenta, que es desde la parte del desarrollo de medios gráficos visuales. Entonces, dice, aspectos que desde su actividad laboral o programa de formación pueden evolucionar con el uso de la tecnología. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes crean que pueden evolucionar o que ya están evolucionando? Por ejemplo, programas, softwares, que de pronto vayan a ayudar a que el desarrollo, que las imágenes que ustedes crean sean más sencillas o que les puedan agregar más cosas. Eso, de eso tienen que hablar en el video. Cosas reales que estén sucediendo o que ustedes crean que pueden ir evolucionando gracias a la tecnología o gracias a la aparición de herramientas innovadoras. Entonces, lo del video, pues ya ustedes lo saben, pueden grabarlo desde su celular, desde su computador, alguien los puede grabar, pueden grabarse y subir el video directamente a la plataforma si tienen un buen internet o pueden subir primero el video a YouTube y después de YouTube me comparten el link. Ya esa parte, ustedes ya saben cómo es. Entonces dice lo siguiente. Termina la guía diciendo esta parte. Para elaboración del video, pa, 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 en la que dispongan algunas diapositivas con imágenes para dar cuenta de la presentación de cómo es posible ver la tecnología como un proceso evolutivo en su actividad laboral. Entonces, vuelve y juega. Aquí lo que les están preguntando, lo que les están pidiendo es que en ese video ustedes hablen de cómo la tecnología está ayudando a que su programa de formación o su actividad laboral evolucione. Gracias a la tecnología, gracias a herramientas innovadoras, cómo puede ir evolucionando o cómo ya está evolucionando su medio laboral. Entonces, eso es prácticamente. Entonces, ustedes son los que saben, ustedes son los que leen, ustedes son los que han visto qué nuevas herramientas están apareciendo, cuáles van a aparecer, cuáles han escuchado y teniendo en cuenta todo eso, van a realizar ese video. Entonces, adicionalmente, para este trabajo final, ustedes van a desarrollar, aquí dice entre 5 y 9 diapositivas. O sea, el número de diapositivas es lo de menos, pero ustedes van a tener que cumplir con lo siguiente. Tiene que haber una diapositiva de portada donde van a estar sus datos básicos, el nombre lo es siempre, ¿cierto? Pero que muchas veces no se está haciendo. Entonces, para este trabajo final, sí va a haber una diapositiva de portada. Y obligatoriamente va a ir una diapositiva en donde se muestren, donde ustedes nos muestren algunos productos evolutivos frente a revolucionarios de acuerdo a su contexto laboral o programa de formación. Una cosa es el script que ustedes lógicamente van a incluir en esto, el script del video. O sea, lo que ustedes van a decir en el video que yo voy a utilizar para corregir la pronunciación, ¿cierto? Eso es una cosa que también va a ir ahí. Pero, adicionalmente, después de esta portada, de esta diapositiva de presentación, ustedes tienen que colocar imágenes de eso de lo que me van a hablar durante el video. Por ejemplo, si es un supercomputador que viene con una supertarjeta de video, bueno, algo así. Si es un supersoftware nuevo que va a reemplazar el último que hay, si es una cámara con ciertas cosas, toda esa parte va a ir en una diapositiva y ustedes la van a describir, van a escribir ahí, digamos, como algo que es, ¿cierto? el nombre y qué es, para qué va a servir o si ya se está usando. Y, posteriormente, aquí nos hablaban de una diapositiva de algo que habla de variaciones culturales. Esta parte no es necesaria. Esto que dice donde se muestren algunas variaciones culturales. Esto no. Lo último, sí. Donde mencionen al menos una conclusión, los aspectos que pueden evolucionar de acuerdo al uso de la tecnología o aparición, que esto va a ser el script del video. La última diapositiva va a ser lo que ustedes van a expresar y comunicarme en el video. Lo que yo voy a tener para entender lo que están diciendo y subrayar en caso de que haya algún error. ¿Cuál es, digamos, el detalle para esta evidencia? ¿Cuál es, digamos, que ustedes, por lo menos, van a tener que usar dos o tres veces las siguientes estructuras? Disculpa. Anteriormente, hemos hecho lo mismo, ¿cierto? Hay evidencias que piden que ustedes utilicen la estructura, por ejemplo, en algún momento se estaba utilizando cierta estructura específica para poder evaluar la evidencia y para poder aprobarla. Entonces, si ustedes no incluían, por ejemplo, el uso de should, el uso del have to o el uso del must, entonces la evidencia no iba a quedar correcta. En este caso, ustedes dentro de esa presentación tienen que incluir dos o tres oraciones mínimo donde utilicen el futuro perfecto progresivo. Y si pueden utilizar el futuro perfecto, mucho mejor. Entonces, el futuro perfecto progresivo es lo que voy a explicar ahora y lo que ustedes van a tener que utilizar. Vuelvo y repito, o sea, no es que durante todo el video van a hablar, van a utilizar ese tiempo verbal. Lo pueden meter entre una, dos o tres oraciones para que ustedes lo conozcan, sepan más o menos cómo trabajarlo y para yo poder aprobarles la evidencia porque eso es realmente lo que pide ahí. Y la última evidencia que es la participación en el foro, vamos a realizarlo de esta forma. No vamos a realizar nada de lo que pide la guía, sino que en ese espacio del foro ustedes van a adjuntar el, pueden adjuntar dos cosas. Pueden adjuntar el mismo documento que están realizando del personal statement o documento escrito para los que ya lo hicieron. Van a poder colocar ese mismo texto. Si ya está aprobado, lo pueden colocar en el espacio del foro o también pueden colocarme después de aprobado el texto, el texto del video o la evidencia del video pueden subir en el foro ese mismo documento que vayan a hacer aquí. Entonces, cualquiera de los dos documentos, sea el de la evidencia 1, documento escrito o el texto del video de la evidencia 2, lo pueden adjuntar o subir en el espacio del foro para que no quede vacío y yo pueda también colocar una nota ahí y ya con eso pues quedaría esa parte ahí. Correcto. Entonces, antes de seguir Elkin, Leslie, Claudia, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo completar la evidencia video antes de pasar al material de formación y hablarles sobre cómo se trabaja con el futuro perfecto progresivo? Porque lo importante ahora es que sepan cómo completar el video y si no, antes de seguir con el material de formación. Bueno, yo llegué buenas, yo llegué un poquito tarde entonces. Ah, bueno, entonces voy a hacer el resumen para que lo escuches y avanzamos entonces con la parte del tema de material de estudio. ¿Ok? Gracias, Vale. Bueno, entonces, miren, para Leslie, para Elkin y para Claudia, la evidencia es la siguiente. Bueno, primero recordemos que estamos en la actividad de proyecto 6 y en la guía de aprendizaje número 7, ¿cierto? Estamos trabajando ahí. La semana pasada yo expliqué la evidencia de documento escrito y ya eso quedó allá. En caso de que alguno no lo haya hecho, tiene que ver la grabación de la sesión y cumplir con los parámetros que allí se explican. Ya algunos compañeros la enviaron, quedó muy bien lo que han hecho, sea la forma que le hicieron, con traductor, con ayuda, pero lo importante es que ese documento, ese personal statement quede muy bien porque es probable que en algún momento alguno de ustedes pueda necesitarlo en algún momento de su vida laboral. Entonces, para la evidencia video, van a ser los siguientes. Comentaba que la parte tecnológica y la parte de herramientas innovadoras ayudan a que el desarrollo de nuestra profesión cambie, ¿cierto? Evolucione. Y en eso consiste esta evidencia video. Esta parte ustedes la pueden leer, ya yo la había leído anteriormente, pero digamos aquí lo importante es esto donde dice, es útil que las empresas comprendan las fuerzas generales detrás de los cambios tecnológicos. Y aquí es donde dice la guía que de acuerdo con lo anterior y el material de estudio, realice un video sobre qué aspectos que desde su actividad laboral o programa de formación, ya lo decíamos anteriormente, ¿cuál es nuestro programa de formación? la parte de desarrollo de medios gráficos, ¿cierto? Entonces, aspectos que desde este programa de formación pueden evolucionar gracias al uso de la tecnología o a la aparición de herramientas innovadoras. Entonces, ustedes van a decirme en ese video cuáles son esos aspectos que van a ir evolucionando o que ya van evolucionando gracias a la tecnología que ya se está desarrollando o que se va a ir desarrollando durante los próximos meses, años, etcétera. Porque cuando nosotros hacemos parte de algún medio o de un área laboral, siempre tenemos que estar como pendiente de todo lo nuevo que va a salir. si nosotros no aplicamos las nuevas tecnologías en nuestra área de trabajo, es muy difícil que podamos brindarle a nuestros clientes cosas que a ellos realmente pues cumplan con sus expectativas. Y sobre todo en esta parte de medios gráficos visuales donde todo el tiempo hay nuevas cosas. Entonces, no va a ser muy difícil que ustedes creen el texto del video ya será grabarlo y pasarlo a inglés y todo eso. Pero ya ustedes más que nadie ya saben cuáles son esas tecnologías y herramientas innovadoras que van a ayudar a que nuestra profesión evolucione. Entonces, la idea es que ustedes tomen esta parte que dice aquí. ¿Cómo es posible ver la tecnología como un proceso evolutivo en su actividad laboral o programa de formación? Eso es, digamos, como el primer punto. Ustedes van a tener que no solamente ir directo a decirme no, es que va a salir sino ustedes tienen que empezar ese video diciendo, hablando sobre la tecnología, cómo nos ayuda o cómo ha cambiado el, digamos, el área de trabajo del que ustedes están formando. cómo la tecnología ha ido cambiando y cómo va a ayudar a que se desarrolle mucho más con lo que viene. Eso en sí es más o menos lo que ustedes tienen que crear. No tiene que ser algo tan largo, pero por lo menos algo que sea muy preciso al respecto. Y les comentaba que debía incluir unas diapositivas obligatorias en la presentación. Además del video, van a tener que colocar una presentación en PDF o en Word donde incluyan la portada y una segunda diapositiva donde por favor me coloquen imágenes de eso de lo que ustedes van a hablar que probablemente va a llegar a revolucionar en donde ustedes trabajan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les decía ahorita, van a hablar sobre un supercomputador que tiene la mejor tarjeta de video y, bueno, ustedes van a hablar sobre ese computador y van a colocar una imagen. Si es sobre un software, si es sobre una cámara, si es sobre un algo para mejorar las imágenes, todo eso lo colocan en la siguiente diapositiva y en la última diapositiva, esta que habla de las variaciones culturales, esta no se incluye, por eso la tengo ahí tachada. Y en la última diapositiva o la última hoja del PDF o del Word es donde van a colocar el texto del video. Recuerden que yo siempre pido los textos de los videos para poder evaluar la pronunciación, ¿cierto? Entonces, en eso se va a basar el video como tal, pero hay un detalle importante. Dentro del material de formación, que es lo que voy a explicar ahora, hay un tema que se llama Future Perfect Progressive, el futuro perfecto continuo o futuro perfecto progresivo. y decía ahorita que tenían que incluir una, dos, tres o más oraciones donde metan esa estructura. Y ahora vamos a ver ese material de formación para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Entonces, ya habiendo repetido esta parte, ya habiendo dejado un poco más claro lo que tienen que incluir en el video, entonces cerramos esta parte de la idea de aprendizaje, vamos al material de formación de la actividad de Proyecto 6 y buscamos el que dice English Level 8. Cuando nosotros abrimos aquí, nos va a aparecer todo a, digamos, como la, todos los materiales o todos los, sí, los diferentes materiales que contienen el nivel 8 en que ustedes están en el momento. Entonces, hay cuatro materiales, uno que se llama Made in Hollywood, The Evolution of Society, My First Job y Becoming a Professional. Para la anterior sesión donde hablamos del Personal Statement, yo les mostré dónde estaba el material específico para el Personal Statement. En esta ocasión, para lo del futuro perfecto continuo, vamos a abrir el segundo que se llama The Evolution of Society. Y cuando nosotros abrimos este material, cargarlo nuevamente, vamos a abrir vamos a ver que el primer tema es el que tiene que ver con el futuro perfecto progresivo. Entonces, aquí el material nos dice que nos va a hablar sobre la diferencia entre el futuro perfecto y el futuro perfecto progresivo. Recordemos nuevamente que en inglés, en español y en la mayoría de idiomas hay diferentes tiempos verbales. nosotros cuando empezamos el curso hablamos del Present Simple, hablamos también del presente continuo, en algún momento cuando se trabajó la evidencia crónica tenían que utilizar el pasado. Bueno, en este momento ya después de tanto tiempo el tiempo verbal no es el futuro, sino el futuro perfecto y el futuro perfecto progresivo y vamos a ver de qué consiste o en qué consiste. Entonces, aquí hay una pequeña introducción para que ustedes se puedan poner en contexto. Entonces, él nos dice que comenzamos con la siguiente pregunta. Do you watch TV? Cuando hacemos la pregunta de do you watch TV nos referimos o te estoy preguntando si ven televisión y después nos preguntan si nuestros abuelos vieron televisión. Cuando hablamos de do you watch es en presente. ¿Ves televisión? Y el did recordemos que hace parte del pasado. Se utiliza con el pasado. Entonces, si yo digo did your grandparents watch TV es tus abuelos vieron televisión y finalmente what about your great grandparents abuelos ¿cierto? y bisabuelos. Entonces, aquí nos dicen brevemente que la televisión llegó a Colombia en el año de 1954 y eso quiere decir que los colombianos para el año 2014 han estado viendo televisión durante 60 años ¿cierto? Dice que la televisión haya llegado en el año 1954 significa que Colombians have been watching TV esto quiere decir han estado viendo televisión por 60 años en el 2014 y nos dicen que la televisión claramente no desaparecerá pronto somos testigos de eso porque ya estamos prácticamente en el 2025 y la televisión sigue allí y dice que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos probablemente seguirán viendo televisión de la misma forma que en ese momento pero todavía está vigente entonces aquí nos hacen una pregunta ¿por cuántos años los colombianos estarán viendo televisión o no habrán estado viendo televisión en el año 2025? dice ¿por cuántos años los colombianos estarán viendo televisión en el 2025? ¿por cuántos más años los colombianos habrán estado viendo televisión en el 2025? la respuesta sería que para el año 2025 colombianos will have been watching TV for 71 years colombianos los colombianos nosotros habremos estado viendo televisión por 71 años ese habremos o habrán estado viendo eso es futuro perfecto continuo progresivo quiere decir lo siguiente cuando nos referimos al futuro perfecto progresivo si lo vemos desde acá desde esta definición nos dice cuando lo empleamos para narrar acciones que comenzaron en algún tiempo indeterminado y que aún no han concluido en el futuro del hablante eso es el futuro perfecto progresivo quiere decir volvamos al material que en el año 2025 seguiremos viendo televisión ¿cierto? y quiere decir que para el año 2025 si tenemos en cuenta que la televisión llegó en 1954 habríamos estado viendo televisión ahora por más o más de 70 años si no por 71 años entonces aquí está definido el futuro perfecto progresivo entonces vamos a explicarlo de una forma más gráfica entonces cuando utilizamos el futuro presente el futuro perfecto progresivo ya lo dije anteriormente vuelvo y lo repito acá lo utilizamos para narrar acciones que comenzaron en algún tiempo indeterminado pero que aún no han concluido en el futuro del hablante entonces analicemos la oración que dice en el 2025 o para el 2025 los colombianos habrán estado viendo televisión durante 71 años ¿cuál es el sujeto de la oración? los colombianos ¿cuál es la acción? ver televisión ¿cuál es el punto de referencia en el futuro 2025 y dónde empezó el punto de la acción en 1953 ¿cierto? porque fue cuando llegó la televisión entonces para nosotros utilizar este futuro perfecto progresivo tenemos que tener un starting point de la acción o sea un punto de referencia donde empezó la acción que estamos hablando en este caso en 1953 llegó la televisión y el punto de referencia en el futuro es el 2025 donde los colombianos habremos estado viendo televisión por más de 70 años más específicamente por 71 años la acción es el verbo watch que es ver ok entonces así se forma ese futuro perfecto entonces para no complicarlos y enredarlos funciona de la siguiente forma la estructura es will have been el will el have y el been si yo hablo de mí yo puedo decir yo habré estado viendo televisión por 71 años para el año 2025 si hablo por ejemplo de Claudia digo Claudia habrá estado viendo televisión ta 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 si hablo de Leslie lo mismo Leslie habrá will have habrá estado been viendo watching TV for 71 years by 2025 y así ustedes crean una oración teniendo en cuenta o utilizando el futuro perfecto progresivo miren esta oración dice your mom hablan de tu mamá te dijo told you que se encontraría contigo a las 2 de la tarde tú llegaste you arrive a las 2 en punto al centro comercial son las 2 y media y ella no ha llegado todavía ella te llamó y ella te llamó para decirte que estará o que llegará aproximadamente a las 3 entonces la oración es your mom told you she would meet with you at 2 pm entonces mi mamá me dijo que nos encontraríamos a las 2 de la tarde yo llegué a las 2 de la tarde al centro comercial al mall pero ya son las 2 y media y ella aún no ha llegado luego ella me llama y me dice que va a llegar pero a las 3 de la tarde entonces teniendo en cuenta esta oración yo puedo crear una oración utilizando el futuro perfecto progresivo la pregunta que me hacen es ¿por cuánto tiempo habrás estado esperando a tu mamá para que llegue al mall? la respuesta sería I will have been waiting for one hour by the time my mom gets to the mall yo llegué a las 2 de la tarde mi mamá va a llegar a las 3 de la tarde quiere decir que pasará una hora hasta que ella llegue desde que yo llegué ¿cuál es el punto de referencia en el pasado? cuando yo llegué al mall a las 2 de la tarde y ¿cuál será el punto de referencia en el futuro? a las 3 de la tarde cuando ella llegue o sea ¿cuánto tiempo ha pasado ahí? una hora ¿cierto? entonces yo en este caso puedo decir I aquí está con you pero yo puedo decir I will have been waiting for one hour by the time my mom gets to the mall habré estado I will have been el verbo wait es y si voy a decir esperando tengo que decir waiting ¿cierto? por una hora entonces así se forma digamos o se utiliza el futuro perfecto progresivo con el sujeto puede ser they she you I etcétera etcétera el will have been va en todas partes porque el will have been es si es con ellos significa ellos habrán estado si es con ella ella habrá estado si es tú o ustedes ustedes habrán estado o tú habrás estado trabajando estudiando trabajando etcétera etcétera si es la negación ya no voy a decir will have been waiting sino voy a utilizar el want want have been working starting working y así se forma como tal un futuro perfecto progresivo si es interrogativo empiezo con el will luego el sujeto y termino con have been y el verbo will they have been working etcétera etcétera que es lo que hay que hacer según la guía que durante el video utilicemos el futuro perfecto progresivo solamente les voy a pedir que lo utilicen de alguna forma por ejemplo si van a hablar de algo que va a venir en el futuro cierto ustedes lo van a poder utilizar teniendo en cuenta algo del pasado entonces simplemente es tomar como ejemplo el material las oraciones que están aquí utilizando el futuro perfecto progresivo y solamente utilizarlo dos o tres veces no tienen que utilizarlo todo el video simplemente que yo lo encuentre y que yo diga ok lo utilizaron bien quiere decir que pues ya más o menos tienen una idea porque trabajar con estas estructuras verbales no es que sea fácil y no es que de un día a otro lo van a a perfeccionar pero para eso ustedes primero hacen el texto el script en español y luego lo pasan en inglés cierto entonces muchachos en eso digamos que corresponde como tal lo que hay que hacer para esta sesión digamos para este para esta evidencia y por ejemplo en el caso de Edier Edier ya me envió el personal statement cierto entonces eso en cuanto a la evidencia video al comienzo de la sesión yo les dije estaba diciendo a la ley que inicialmente eran tres evidencias la que expliqué la primera la primera pues la hace 15 días del documento escrito personal statement la que acabo de explicar que es la evidencia del video y queda un espacio para una evidencia que se llama el foro pero esta evidencia yo no la voy a solicitar que la completen como aparece en la guía ni nada de eso en el espacio del foro por ejemplo Edier ya me mandó el documento escrito y ya él lo hizo ya lo aprobó quedó muy bien él en ese espacio del foro puede subir esa evidencia para que el espacio del foro no quede en blanco porque yo solicité bajar la evidencia o sea no no que no tuvieran que completarla pero no me dieron como el aval y me dijeron que lo manejara o sea que no la quitara pero que la manejara entonces simplemente pues lo que vamos a hacer es eso y las personas que aprueben el video el script del video lo pueden subir en el foro entonces en el espacio del foro si volvemos si volvemos acá a donde estábamos ahorita en el espacio del foro aquí están las evidencias recuerden que es la guía de aprendizaje 7 en el espacio del foro pueden subir el texto aprobado del documento escrito o el texto cuando hayan aprobado el video cualquiera de estos dos textos lo pueden subir en el espacio del foro el espacio del foro creo que todavía no está abierto déjenme verificar porque no sé si ya está abierto yo lo voy a a digamos primero voy a a colocarla lo voy a abrir para que ustedes puedan empezar a participar cuando ya lo vean abierto que ya está mi participación ustedes van a poder colocar su trabajo ya saben colocar el texto ya sea del del video o el texto del documento escrito en eso va a consistir el trabajo final entonces la vez pasada en la anterior sesión hubo alguien que me preguntó por las notas por ejemplo ahorita cuando leslie entró yo verifique y leslie ya tiene todos sus resultados de aprendizaje aprobados ella solamente pues le faltaría aprobar esta última etapa esta última parte pero el resto ya ella aprobó los últimos cinco los últimos cinco los últimos cinco resultados de aprendizaje ya ya los tiene listos entonces por ejemplo en el caso de elkin cierto creo que fue elkin podemos entrar y revisar en caso de que tengas alguna duda o que haya o para saber qué te hace falta por aprobar de los resultados de aprendizaje porque la mayoría ya saben o sea la mayoría sabe qué ha hecho por ejemplo cuando yo le pregunté a Lessie y ella me dijo que ya ya sabía ya tenía todo que estaba al día o sea ustedes cada uno debería saber si debe algo o no debe algo porque ya en este punto pues ya saben ya ustedes revisan toda esa parte entonces pero en caso de que haya que alguien tenga preguntas sobre qué le falta aprobar tendríamos simplemente que revisar digamos como esa esa parte de la hoja de vida entonces en el caso de Elkin a qué ficha perteneces a la 20 o la 21 entonces Elkin hace parte de la 20 yo simplemente pues miro el número el nombre de él y ahí yo puedo ver qué le hace falta en cuanto al resultado de aprendizaje no en cuanto a no en cuanto a qué evidencias le hacen falta sino si le falta algún resultado de aprendizaje por evaluar entonces por ejemplo en el caso de Elkin también está como Leslie solamente te faltaría esta esta actividad de aprendizaje o sea completar estas dos evidencias y el espacio del foro para aprobar ya no deberías nada más entonces no habría ningún problema contigo Elkin ni con Leslie entonces digamos que por ese lado pues quedaría ya faltando lo que lo que entreguen ahora último lo que pasa es que ah bueno estaba revisando la evidencia de hecho el personal statement el profe Carlos es el que está revisando esas evidencias no porque me aparece un comentario de él sobre ese creo que ese que estoy viendo ahora mismo si no estoy mal y en qué en qué ficha eres tú dice de la de la 20 yo soy de la 20 la subí en el documento escrito o sea que la subiste en otro en otro espacio o ahí mismo no ahí mismo dice documento escrito GA7 A1 EB01 esa es cierto si la la que diga guía 7 que diga documento escrito digamos que ahí sería la 2501 yo veo que dice Carlos Augusto Galvin Manjarres estimado aprendiz excelente desarrollo evidencia puedes continuar colocándote al día pero bueno yo siempre he estado al día no me tocaría entonces a mí mirar esa parte porque o a menos que Carlos se haya se haya equivocado por ejemplo yo tengo ahí que Elkin mandó hoy o sea hoy Elkin publicó su personal statement y tendría que revisar en el caso tuyo si ya te revisó ya yo tendría que digamos como mirar el caso a menos que se haya equivocado si yo la subí el 4 bueno de pronto fue por eso pero porque yo la única que vi déjame reviso está Andrés efectivamente aquí está entonces yo voy a revisarla y y te comento porque o sea no sé por qué Carlos habrá revisado esa evidencia como tal sí estoy muy feliz antes de que después que yo expliqué todo cierto sí no yo llegué yo llegué yo escuché la explicación por eso o sea tú la hiciste después que fue la sesión en línea después de la sesión en línea sí claro 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 entonces por ejemplo en el caso de Claudia yo puedo buscar porque ella dice que tampoco sabe si tiene los dos RAPS o sea lo que sí les digo es que ustedes en este punto deberían saber qué tienen aprobado y qué RAPS tienen aprobado y qué RAPS no tienen aprobado en el caso de Claudia también solamente le hace falta aprobar pues ya lo que queda pendiente entonces vamos a buscar también el de Edir por ejemplo ya Leslie ya Elkin ya Claudia ya saben que pues están al día y que por ejemplo conmigo pues la parte mía pues ya nada más sería esta parte la parte de inglés cierto entonces de inglés de la última guía sin embargo pues como ustedes van de largo hasta el otro año pues tendrían tiempo lo que queda del año y lo que falta el otro año entonces digamos que tienen tiempo todavía este por ejemplo Elkin Edir pero perdón de qué ficha es de la 20 o la 21 cuando coloque si van a preguntar díganme la ficha porque eso ayuda que sea ficha 21 ok ok creo que en el caso tuyo debes tener todo listo porque tú siempre siempre me hago cuenta que mandas todo entonces no creo que haya algún problema sin embargo siempre es bueno revisar porque a veces a uno se le olvida de pronto revisar algún rap pero en el caso de ustedes sí como ha sido tan han estado tan encima en esa parte ya Edir también listo nada más te falta la última también listo entonces tienen alguna pregunta sobre lo que hay que hacer en la evidencia video ya saben lo que hay que colocar en el foro cuando envíen las evidencias avísenme recuérdenme que de todas formas para que no pase de pronto lo que pasó con Andrés que de pronto él la envió y yo no había entrado en el momento y no sé si Carlos de pronto vio el vio la evidencia no me recordó y o se equivocó no sé qué pudo haber pasado pero entonces yo la evidencia de Andrés la revisaría mañana y cuando envíen algo de esta parte me escriben simplemente me pueden escribir por la misma plataforma me escriben en el internet para la forma un mensaje me dicen profe ya le envié la evidencia de documento escrito ya le envié el video para yo entrar y revisar en este momento yo tengo muchas fichas que están en proceso de inducción que están recién entonces esa ficha nos abarca mucho tiempo y entonces por eso les pido que por favor cuando ustedes que son digamos el caso especial en este en general me avisen cuando manden algo con respecto a las dos últimas evidencias listo entonces no sé les pregunto nuevamente tienen alguna pregunta tienen alguna duda si tienen alguna pregunta que quedó por ahí entonces de todas formas yo la grabación se la mando a Claudia mañana para que allí puedan escuchar la guía de aprendizaje perdón puedan escuchar la grabación de la sesión y pues puedan ya empezar a trabajar en el video como tal y si no han hecho el documento escrito lo mismo tienen que ver la grabación de la sesión donde yo expliqué en detalle todo lo que había todo el material de estudio que hacer y demás listo entonces alguna pregunta alguna duda algo más sí profe sí entonces sí comprendí que pena volver a hacer la pregunta para el caso del foro se dijo que lo iba a habilitar entonces en el caso de que yo ya subí el documento escrito puedo entonces subir ese mismo texto al foro ¿sí comprendí bien? sí cuando ya esté en el sabes que cuando uno abre el foro yo tengo que abrirlo yo tengo que decir bueno aparece como una presentación mía en el foro y ustedes van a responder y a enviar sobre mi presentación le van a responder a lo que yo hable en el foro entonces cuando ya ustedes vean que ya yo coloqué en el foro digamos mi post ya ustedes sobre ese post pueden publicar su texto entonces cuando ya yo lo haga yo les mando un mensaje por la plataforma les digo ya está listo el foro ya pueden dejar su documento listo listo ok entonces alguna otra pregunta sobre lo que hay que hacer acá alguna duda alguna inquietud ahí estaba revisando el caso de Andrés también solamente le falta el rap número 6 todos los que están aquí es porque ustedes van al día creo que todos aquí saben que van al día entonces ya simplemente es el último paso conmigo las últimas dos evidencias para los que no han hecho el documento escrito las que ya lo hicieron solamente les hace falta el video y quedaría ya todo perfecto listo bueno entonces pues dejemos allí si no hay más preguntas pues ya la parte de inglés vuelvo y les digo bueno el que me pregunta sobre el blog bueno ya en este punto ya yo revisé ya te aparece todo aprobado quiere decir que de pronto hubo un momento en que o sea se hizo como un barrido de los que más habían participado y hubo algunas evidencias que de pronto pues no se tuvieron en cuenta como tal sino otras pero en este caso sí o sea digamos que si ya tú tienes aprobado todo quiere decir que ya no tienes que enviar más nada o sea simplemente lo que te hace falta que es lo de ahora entonces vuelvo y repito al que le acabo al que le dije que nada más le faltaba lo de ahora ya no se preocupen por más nada del pasado ya eso quedó ya eso quedó listo entonces simplemente es preocuparse por estas dos últimas evidencias ok porque ya como que recordar y eso ya es como sería muy difícil como decir ahora no pasó esto esto pero si ya se te aprobó el RAP digamos que ya eso es lo importante en este punto si al que le dije que le faltaba nada más el RAP número 6 es porque nada más le falta a la ODA ahora ya eso es como ya quedaría ahí listo entonces bueno voy a parar la grabación en este momento si no tienen más preguntas al respecto ya vuelvo y repito no nos estaríamos viendo más en el caso de María Angélica si le faltan bastantes o sea prácticamente casi todos los RAP en alguna par de pronto no has enviado algo te tendrías que comunicar conmigo porque eres la única de los que está conectado que además de este último te falta el RAP número 3 el número 4 el número 5 entonces ya tendríamos que revisar tu caso en particular tendrías que escribirme el día de mañana porque me tocaría mirar todo lo que se ha hecho durante el desarrollo del curso y me tocaría decirte que te hace falta y bueno en general pero el resto Leslie Elkin Edier Andrés y Claudia van bien solamente les falta esto ok que pena pero cuando su Mercedes dice RAP es que de pronto me hizo me hizo me hace falta una evidencia de todas esas actividades que según tengo entendido y según estoy mirando si sé que hay como unas actividades sobre todo videos que no he enviado pero sí sé que son como unas evidencias de cada guía por eso ya para ponerme a saber el RAP 3 eso fue el año pasado el RAP 4 también fue el año pasado nosotros este año solamente hemos trabajado el RAP número 5 y ahora el RAP número 6 quiere decir que tú debes evidencias desde hace mucho tiempo entonces para yo saber ahora es imposible me tocaría mirar como las notas de Territorium cuando Territorium migró se les pidió que descargaran sus notas para evitar esto para que cuando se hiciera esta parte ustedes supieran que habían enviado que no entonces ya tocaría como revisar todo lo del año pasado y saber qué tanto debes y qué tanto debes hacer para ponerte al día porque si tú debieras nada más lo del RAP de comienzo de año ya lo sé más o menos qué es pero imagínate ya el RAP 3 RAP 4 RAP 5 quiere decir que debes de pronto lo que tú dices no son todas las evidencias pero tampoco las enviaste todas y por eso no has aprobado hasta el momento entonces ya toca ver tu caso y tendrías que escribirme mañana un correo para empezar a revisar tu caso en particular ok vale listo muchas gracias bueno listo entonces les deseo una feliz noche miren que ya esta parte de inglés ya prácticamente termina con esto ya no habrá más sesiones en línea como tal si llega a haber una nueva sería para algo comunicativo para algún repaso entonces les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo quién sabe en algún momento del otro año sí en caso de que ya no Happy New Year Merry Christmas etcétera etcétera y bueno ya lo que falta es poco ya ustedes están aquí si se quedaron después de todo lo que pasó es porque ya tienen ganas de cumplir con lo último que simplemente llegará al final y llegar a la etapa productiva entonces muchas gracias a todos muchas gracias por la atención y ahí seguimos hablando igual que no vamos a tener más sesiones no quiere decir igual ahí están los contactos para cualquier duda o pregunta ahí con María Angélica ya mañana me tendrá que mandar un correo para mirar el caso de ella listo entonces cuando tenga la grabación se la paso a Claudia para que la comparta con los grupos ok entonces quedamos así muchachos vamos a detener la grabación ya está voy a detener la grabación en este momento entonces good evening perdón good night la grabación la grabación Gracias.